Música Bien, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos lunes previo al clásico que se juega un jueves me parece que nunca tuvimos una una proximidad tan cercana al clásico, ¿no? una proximidad tan cercana día jueves, día lunes por la noche aquí estamos con todos ustedes para vivir esta previa a un clásico ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿Alecho Picasso? ¿Cómo andás? Falta alguien ahí Nuestro compañero Corbata que está con varias obligaciones, por suerte así que... Recargado Recargado, recargado en Teleferrosario así que bueno se ha tomado la noche Bueno, se ha tomado la noche Bueno, muy bien el señor Alejo Picasso ¿qué tal? mi estimado rugby ¿cómo andás? ¿bien? ¿Por qué? Bien, muy bien por suerte muy tranquilo ¿Pero qué? Tenista, ¿no? ¿verdad? Fabio Cariñano bueno, está bien si te molesta le digo Mauricio Cariñano ¿cómo me va a molestar? si ya nos conocemos hace cuánto ya no hay nada que nos moleste hoy estamos como decías un poquito más separados estamos un poquito más lejos hoy jugamos con línea de 3 no con línea de 4 cambiamos el esquema claro que pueden pasar a ser 5 vamos a pasar en cualquier momento en cualquier momento pero no, bueno a ver una previa a un clásico extraña diferente porque se juega entre semana encima está el tema del día del amigo está todo hay un movimiento en la ciudad bastante extraño pero ya me pasó que darte cuenta que las vacaciones de invierno las vacaciones de invierno darte cuenta que ya hay clima de clásico hoy me bajé en la radio temprano me bajo y empiezo a escuchar una voz que venía como si fuese cantando un tema cada vez más fuerte y cuando me doy vuelta paso y paso una moto con una persona cantando una canción de cancha de central y después al rato más tarde un tipo cantando una canción de nuevo cuando salí me cruzó uno cantando una canción de nuevo y ya te das cuenta que la ciudad está en clima de clásico señor director y señor productor Matías Sánchez y señor Fremi Villar voy a hacer una modificación en el guión que está también escrito que se da con letra chica no sé por qué me salió a mí así voy a presentar al profesor Andrés Ortiz y después voy a ir con la primera con el primer prete que recomienda comer muy buenos pollos y así arrancamos con otra fase del programa ¿cómo te va Andrés? muy bien muy buenas noches para todos y como decía recién nuestros compañeros una semana distinta diferente es la semana que nos gusta donde ya se siente el cosquilleo del clásico donde se habla pura y exclusivamente del clásico y es la semana que nosotros estamos en nuestra salsa lo que nos gusta ¿no? porque si viene el partido más importante de la ciudad bien y uno de los más importantes del país también no tengo dudas ayer hablábamos en el entretiempo y decíamos si Rosario no es la capital nacional del fútbol por ejemplo en nuestro país por lo menos yo creo que sí lo que no tenemos son resultados buenos ah bueno eso es otro pero a mí me gustó la comparación que hizo en realidad sí es una comparación que hizo Max ayer que hablaba de lo que era la cancha independiente y de lo que es la cancha central y Newell's aún con resultados bueno similares de situaciones quizás institucionales en algunos casos o en algunos momentos parecidas siempre la cancha repleta y uno ve independiente de los cinco grandes entre comillas completamente no vacía pero algunas algunas bandejas a un 10% lo que pasa es que en Avellaneda es un clásico prácticamente de barrio y acá no acá se moviliza un millón y chirola de habitantes por más que haya tan mucha gente de Boca y de River que es culpa vuelvo a decir esto de la dirigencia tenemos absolutamente todo todo para ser protagonistas menos los dirigentes si y menos dinero también tenemos por culpa de los dirigentes o pasamos a ver cuánto vendió Carloni ah podríamos ver eso se vendió por muchísimo dinero dinero hay y podríamos preguntar también si esto no es un problema general si lo podríamos preguntar a algún político también no es un problema general este que tenemos un país macrocéfalo desde siempre desde 1810 y entonces los negocios están en Buenos Aires y en el AMBA y a los alrededores y bueno el millón y pico de habitantes que tenemos acá es menos significativo para el consumo digamos porque no quiero entrar en otro terreno que en la matanza tal cual digo yo yo recuerdo un presidente que hizo cambiar la capital y así le fue ahora si bueno hizo una cuanta cosa más también no fue solo eso quiero agregar algo cuánto vendió Carloni y cuánto perdió Newell porque pienso en Lisandro Martínez exacto pienso en Lisandro Martínez y la plata que perdió Newell también me 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 recomendaste a la Provenzal vos sí a la Provenzal de fajita ya no sé rebozado relleno todo en cualquier versión rico frito comí en el shopping ahora en varios locales que hacen frito fui con mi nieta al shopping y pedimos polio frito mirá sí yo creo que debe ser de un solo lugar sin duda de dónde puede ser un frigorífico mar ah por supuesto frigorífico mar llegó a tu ciudad con todas sus marcas pollos coqui don domingo y granja san pedro pollo entero trozado y los nuevos productos rebozados mar encontralos en nuestras 10 direcciones frigo mar frigo mar vamos toda la fui a ahí estamos estamos en vivo sí 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 es lo mismo esto en vivo que fuera de la cámara este programa exactamente igual es que tenga tanto éxito si no haría cuando hace 8 o 9 años que estamos no no yo quería que no termine no no bueno entonces digo no fui a KFC antes de hacer la presentación formal del invitado de hoy que era el nombre de porque mi nuera nos dijo a mi señor ahí a mí y se come cositas de pollo y yo lo encontré eso un desastre de gente entonces yo linda época para ir a la primera vez que conocí KFC siempre dando me dique como decía dando me dique fue en Inglaterra porque fui a transmitir un partido de Wembley en el 2000 en el viejo Wembley y entonces me equivoqué y le puse azúcar a la papa frita y le ponen azúcar acá y mi hijo el del medio se acuerda cuando le pusiste azúcar a la papa frita yo lo instruía y le dice acá la comen con azúcar y le ponen allá y que tiene una costumbre la costumbre y que va a ser como le va al senador Marcelo Levanto doctor ¿cómo anda? ¿cómo les va? acá estamos con la barra siempre con un amigo un placer de la generación suya Omar Orestes Omar Orestes bueno para los jóvenes Omar Orestes y Corbata muchos jóvenes a lo mejor no lo entienden Omar Orestes y Corbata o cuando decíamos con el saco Sacardi o Cacho no tengo que presentarle a Marcelo Lewandowski senador nacional pero la otra vez que vino aquí era Marcelo Lewandowski el periodista y me pareció bueno invitarlo lo conversé con los muchachos con la producción y yo ¿qué tal si le invitamos a Marcelo? porque no está en campaña política no hay elecciones pero se juega el clásico y el político yo creo que suspendió al periodista o lo puso en stand-by pero no lo mató el periodista va a morir periodista va a morir periodista sí son pasiones que no se terminan y que y bueno en algún momento despuntaremos el vicio porque no siempre está ahí latente y y bueno muchas veces para explicar cosas o para llegar a la gente utilizamos los mismos recursos que cuando uno uno estaba frente a una cámara tratando de explicar las cosas en ese sentido y con esas formas de hecho más allá de tu trabajo político que después conversamos en eso de la campaña que hiciste antes de tu elección o tus dos elecciones este el conocimiento de la gente era por la pantalla ¿no? obviamente y primero por el micrófono sí, sí totalmente digamos aunque yo siempre digo que eso ayuda ayuda a llegar pero después lo tenés que tenés que demostrar que hay contenido porque si no vivís vendiendo ilusiones y vendiendo espejitos de colores es como digo yo porque yo lo he escuchado muchas veces y algunos viejos colegas me decían no, no es suficiente como si vos abrís un negocio y decís no, cuando vean mi cara se va a llenar de gente ¿no? un día va a pasar eso si vos abrís un restaurante y vos uy, fíjate quién está vamos, vamos, vamos si no come bien no viene más es así y hoy y hoy en la sociedad que se vive en donde los los resultados tienen que ser cada vez más rápidos y tienen que ver esos resultados bueno mucho más todavía mucho más necesidad de demostrar y cuanto más rápido mejor entonces es una es una realidad esa ¿no? el contenido para mí sigue siendo lo más importante es más importante el contenido aunque en algunos casos se vea más el envoltorio que el contenido el packaging es importante pero lo más importante es lo que hay adentro sin ninguna duda la producción preparó esta presentación tuya la presencia de Nal Bandiano en semifinales de Wimbledon la alegría de este News que conquistó un campeonato el primer objetivo está cumplido Argentina ya está en el Mundial 2014 Brasil nos espera Brasil y Alemania el más ganador contra uno de los que también más ganó copas con una Alemania que llega como el equipo más sólido tal vez de este Mundial con una adrenalina muy particular en este estadio toda la gente está expectante hace dos horas decíamos que la cancha está repleta para el hincha de Central esta copa vale un montón y recuerdo ¿no? recuerdo que nunca olvido Rosario de Santa Fe llegaste muy lejos en el periodismo muy lejos y mucho mucho más que lo que uno imaginaba cuando relacionaba un aventó y no me 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 en el lado de la Gracias. 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 Gracias.